Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros He iluminado mi amor y dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Me fui sin rumbo fijo, recordando Me fui sin rumbo fijo, recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? 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 ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Y otra vez mi sabor El sello que ha marcado la historia La cumbia con otro sabor La cumbia con otro sabor Pero qué rico, pero qué rico Sale calor, sale calor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Me fui sin rumbo fijo, recordando Me fui sin rumbo fijo, recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Mi lugar Y se va mi sabor, y se va mi sabor ¡Voy! ¡Voy! Gracias por ver el video.